muy buenas a todos estamos aquí en kayak go uruguay en una nueva aventura y esta vez nos hemos venido hasta el balneario de las cañas en fraiventos con unos conocidos con unos amigos y vamos a estar pescando aquí en esta zona vamos a estar pescando por dos días hoy es la primer mañana o la mañana del día 1 y nos vinimos hasta aquí hasta el bañario de las cañas como ustedes pueden ver y vamos a intentar buscar algunas bogas aquí en esta zona y bueno si tenemos suerte algunos dorados o algunos bagres vamos a hacer una pesca variada aquí en esta zona quédate en kayak go uruguay y no te pierdas este vídeo queremos mandar en esta ocasión saludos para los suscriptores que nos están escribiendo que nos están pidiendo saludos y en este caso el saludo va para benjamín camejo un fuerte abrazo un gran saludo para benja que es un fiel suscriptor del canal que está ahí escribiendo comentando apoyando los vídeos dándole me gusta así que un fuerte abrazo y un fuerte saludo para benjamín camejo y también queremos saludar especialmente a fabián mateos fabián mateos kayak fishing con fabián mateos un gran abrazo para nuestro amigo de la república hermana de argentina que pronto vamos a estar haciendo algunas cosas en conjuntos algunos vídeos hay en conjuntos algunos desafíos así que va el fuerte abrazo para fabián mateos cambiamos a lombriz y sacamos un cabeza amarga muy fuerte segundo tiro otro cabeza amarga más pequeño que el anterior que dejamos bueno como pueden ver hay mucho 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 de carne no es una zona aparentemente muy linda como para pescar acá en donde nos hemos anclado hemos estado por allá a unos 120 metros más o menos se vamos pero no no pudimos sacar nada y ahora bueno vinimos más cerca de la costa pero hay mucho de carne así que no no hemos tenido suerte en este vídeo estamos con lombrices robando lo único que hemos conseguido ha sido la captura de la captura de algunos cabezas amargas vamos a hacer un intento más pero como ustedes se han dado cuenta no es una zona linda de mucha pesca ahora mejor tiramos y enseguida está picando o sea que vemos que hay mucho de carne no hemos tenido suerte en este video en esta instancia de pesca igual queríamos compartirles mostrarles donde estamos y que puedan ver también que en la pesca a veces se tiene suerte y a veces no se tiene suerte es así a veces el pescado entra a comer a veces no entra a comer a veces se arrima a veces no se arrima es es todo un desafío la pesca no es solo ir y pescar y uno va a sacar siempre así que bueno vemos que hoy en este lugar y en esta zona no nos ha favorecido mucho el tema del pique probamos con maíz no tuvimos nada de suerte ni un solo toque incluso se vamos nada y bueno estamos con lombriz tratando de bueno a ver que hay a la vuelta que es carne y a la vuelta como ustedes han visto solo cabeza amarga así que la pesca de hoy ha sido amarga bien amarga y y y y y y y y